Ahora esperamos la respuesta del doctor Esposito. Gracias. A ver, me están tomando acá las preguntas, ¿sí? Por eso, es decir, que me van haciendo, ¿bien? En cuanto a la habilitación de los servicios, tienen que, fue por la decisión administrativa al principio que sacó Jefatura de Gabinete de Ministros, tienen que ver, se hacen con un criterio que nosotros ya habíamos puesto en las resoluciones de la agencia, que es un criterio de suspensión epidemiológica, ¿no? Es decir, lo primero que tratamos es que, si se puede evitar el contacto, que lo evite, ¿sí? Con una cuestión de, más allá de la necesidad, es decir, nos preocupa mucho más la persona con discapacidad, con COVID-19, que con alguna cuestión particularmente odontológica. Se han abierto otras opciones, que es la visita al domicilio, ¿sí? Pero bueno, lo que pedimos es, en el caso particular, la protección que tiene que ver, el primer lugar, con el distanciamiento social, ¿sí? Y cada una de las medidas de protección que tienen que tomar los profesionales en términos de cuidado de la salud del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad van a ir a hacer la prestación que tengan que tener, pero bueno, es en este caso el profesional el que debe, ¿sí? Acompañar con el cuidado a las personas con discapacidad. Respecto del protocolo de reactivación de actividades, perdón, diputada, ¿eh? Las actividades, ¿para cuándo van a volver? No podemos hacer términos hoy. Las resoluciones que hemos tomado nosotros desde la Agencia Nacional de Discapacidad, le comento para, por si hay otros diputados y diputadas que trabajan en esta línea de trabajo, ¿no? Es decir, nosotros lo que tenemos es directivas y resoluciones que sacamos propiamente nosotros para incluir salud, ¿sí? Y a su vez tengo un rol de presidente del directorio de prestaciones básicas, ¿sí? En ese directorio nos unimos también, además del sistema de la superintendencia de servicios de salud, el Ministerio de Salud y el PAMI dentro de otros organismos gubernamentales con prestadores, ¿sí? De cámaras que nos acompañan en ese directorio. Entonces, hay situaciones particulares que nosotros reglamos para lo que es incluir salud, pero también unificamos criterios a nivel nacional respecto a lo que son obras sociales nacionales y empresas de medicina prepara. Lamentablemente nos quedan afuera las obras sociales provinciales, porque son autárquicas y sobre esas nosotros no tenemos control absolutamente alguno. Pero en cuanto a los protocolos de actividades, lo que venimos recibiendo nosotros son los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de las provincias. Nosotros lo que hemos es elaborado una guía para que la hemos... A ver si me permiten, tenemos la guía... Perdón, pero tengo tanta información para brindarles. Y quiero que se lleven toda la información. Hay un... También nos la puede mandar, digo, que... Ah, sí, a ver. Yo lo que decir... A mí me hicieron un montón de preguntas, ¿sí? Que muchas de ellas, algunas son muy similares. Es decir, ustedes pueden tenerlas. Nosotros no tenemos autoridad jurisdiccional para hacer las guías, pero sí hicimos una circular que se llama guía de recomendaciones de la Agencia de Discapacidad para hogares y residencias particularmente, porque nos han preocupado las personas que están en hogares. Dentro de lo que nosotros hemos suspendido con carácter epidemiológico, las prestaciones que hemos mantenido son las de hogares y residencias, ¿sí? Entonces, los protocolos tenemos, los protocolos de salud de la Nación, los protocolos de salud de la provincia, y nosotros hemos elaborado la guía para que le llegue a cada uno de los prestadores para que ellos puedan, si ellos tienen dudas, con todos los teléfonos de todas las provincias, donde pueden llamar, y de la Nación particularmente, para evacuar estas consultas, ¿sí? Por eso, hablando de un protocolo general, nosotros no lo hemos tenido, sino que acompañamos transversalmente el que ha hecho el Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Respecto del valor de las prestaciones, los criterios son exactamente los mismos que se deciden en el directorio de prestaciones básicas. Nosotros no hemos, en el mes de marzo y en el mes de abril, hecho alguna modificación a las prestaciones. Se pagan exactamente igual los valores que se venían pagando con anterioridad, ¿sí? Es decir, estos son los valores, los que sí tenemos, prestaciones que hemos suspendido con este criterio epidemiológico, es decir, y hemos comenzado con lo que es la respuesta del teletrabajo, ¿sí? Teletrabajo que, como lo estamos haciendo en este momento, y estamos viendo en la Cámara de Senadores que se va a hacer la semana que viene, lo vamos implementando y cada uno, en la medida que lo vamos haciendo en el directorio, lo intentamos regular, ¿sí? Regular y controlar, pero realmente, como no tenemos acceso y es una prestación nueva, lo que hemos decidido en todo el directorio de prestaciones básicas, donde estamos los suborganismos gubernamentales y también los prestadores, pusimos una declaración jurada por parte del prestador. Es decir, le decimos al prestador si prestaron la prestación, y perdón, perdón por hablar mal, ¿no? Si brindaron la prestación y con eso nos alcanza. Es decir, nosotros no estamos pidiéndole más que al prestador que nos diga que cumpliera, ¿sí? Es decir, hoy no tenemos otra metodología de control, ¿por qué? Porque tenemos un sistema de... Es decir, hay algo que es muy claro en materia de salud y de discapacidad, que es el pacto de San José de Flores, que hace que cada provincia y que cada jurisdicción tenga la educación y la salud independientemente de las recomendaciones del Estado Nacional. Entonces, nos encontramos con prestaciones educativas dentro del sistema de educación que las brindan las provincias, salud también que las brindan las provincias, y en lo nuestro, lo que hacemos es tratamos de, como tenemos prestadores privados, cada prestador privado está buscando la respuesta social que ese colectivo necesita que tiene como prestador privado. Es decir, no hay una respuesta unificada, ¿por qué? Porque en la pandemia nos hemos reunido en lo que se llama el Comité Asesor, que es otro de los comités que me toca a mí coordinar, donde ahí tenemos a todas las organizaciones de la sociedad civil y los prestadores, y entre todos fuimos delineando que la única forma del protocolo que hay es, primero la vacuna es uno, y después la prestación la van a dar cada uno en la forma de los recursos que tiene. Nosotros en términos de incluir salud y sabiendo que estamos hablando de educación, por ejemplo, en materia de un país tan federal como el que tenemos, no podemos pedir que todas las personas con discapacidad en la Argentina, con la deficiencia estructural que tiene en términos de tecnología, le podamos brindar a todos el mismo sistema de teletrabajo. Es decir, el teletrabajo tiene aquellos que tienen los dispositivos por un lado y que también hace su internet. Entonces hemos acompañado este sistema ¿para qué? Para que los transportistas que a su vez le llevan los alimentos a las personas también le lleven el material en formato papel para que nadie quede fuera del sistema. Estamos hablando de incluir salud, ¿no? Y lo que nos corresponde a nosotros desde el Estado Nacional. Estas propuestas también se hicieron a través del directorio y los prestadores que realmente tengo que reconocer porque una de las preguntas tiene que ver con las deudas y las formas de pago le han puesto de una manera el cuerpo a las prestaciones y jamás han abandonado a las personas con discapacidad a pesar de la ausencia de pago con que nosotros recibimos la Administración Pública Nacional. Es decir, los prestadores, todos, hasta los transportistas, ¿sí? Digo, hasta los transportistas en términos de que ellos transportan gente, ninguno dejó a las personas con discapacidad fuera de las prestaciones. Y eso es algo es un reconocimiento que para nosotros del Estado Nacional es importante hacérselos porque cuando nosotros tomamos la gestión nos encontramos con un parate desde el mes de junio del año 2019 de pagos de incluir salud. Incluir salud en junio del 2019 después de pagar las prestaciones. ¿Sí? Es decir, seis meses nosotros nos encontramos cuando nosotros tomamos la agencia que fue el día de enero con siete meses de retraso. ¿Sí? Esos siete meses de retraso la Agencia Nacional de Discapacidad aboló el concepto de prestaciones en discapacidad 8.155 millones de pesos en estos 90 días. ¿Sí? Donde si bien no podemos decir que está la deuda totalmente completada ¿Sí? Porque decididamente la deuda no es esto es porque la prioridad del presidente de la nación fue abonemos a las prestaciones de discapacidad que durante seis, siete meses no se abonaron. ¿Sí? Entonces los prestadores si bien no han recibido este el monto total en términos de la deuda general han recibido un paliativo ¿Sí? Porque ellos han reclamado durante estos últimos años y esto fue la prioridad del gobierno nacional el área de discapacidad y el área de salud ¿Sí? En materia de prestaciones. Respecto de lo que es lo que me dice del diputado Borchayle ¿Sí? Diputada respecto a la provincia de Formosa Incluir Salud tiene hasta el 31 de diciembre del 2019 pago al 100% todos los contratos que se hicieron con las provincias. Incluir Salud tiene 90 días de trámite interno para cualquier prestación pero a su vez sus provincias tienen otro trámite interno ¿Sí? De otro de otro de otra situación similar entonces es posible que en esta burocracia administrativa tanto en nación como en provincia tarden los prestadores en cobrar ¿Sí? La forma de auditar nuestra es decir durante estos últimos años de la administración anterior no hubo ninguna auditoría de Incluir Salud cuando aquí lo tengo al doctor López implementa el sistema de contralor ¿Sí? Lamentablemente nos tocó la pandemia entonces nosotros no nos queda otra forma de contralor que es contra la devolución de de los papeles digamos del estado provincial que pagó ¿Sí? entonces estamos en este proceso previo de trabajo que no es el contralor que pensamos que es Inclu nuestro contralor y la gestión va a ir a controlar el lugar que la prestación se esté dando sí bueno muchas gracias doctor espósito ¿Sí? ¿Sí? no es